This is the Remix, DJ Lore Bombas Corey Fon ладно, bly ha little bit Vay to i'ma the lover. Help me un little. y down 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 Imaginando su cariño, también su abrazo, conservo su carita, desde su regazo, imaginando un buen momento, tan intento dormir, que en el día no podría yo escribir, y vivo así, con mi locura, y en este caso no me importa la costura. Una, 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 perdiendo la cabecita, esperando el momento de tenerla en mi madrisa. Una, 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 perdiendo la cabecita, esperando el momento de tenerla en mi madrisa. Una, 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 perdiendo la cabecita, esperando el momento de tenerla en mi madrisa. Puedo quedar soñando, soñando como va a ser, en el momento en que por fin, conmigo les pueda ver. Puedo quedar soñando, soñando con ese día, en el que estaremos juntos, y me salga con la mía, y vivo así, con mi locura, y en este caso no me importa la costura. Una, 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 perdiendo la cabecita, esperando el momento de tenerla en mi madrisa. Una, 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 perdiendo la cabecita, esperando el momento de tenerla en mi madrisa. Espera a la nonleulsora, pa' poder tocar su piel, espera a tocar la luna, se ha convertido en mi locura. This is the Remix DJ Lores Bombas